Pero bueno, esto no queda ahí, esto no queda ahí, porque ahora hay diputados que están planteando que, bueno, no queden que se quedan con los salarios actuales, sino que quieren ahora, por el contrario, que se reduzca el salario en un 20% de los diputados y senadores. Y lo plantean diputados de la oposición. Pero, 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 aquí está el pero, ¿no? Siempre y cuando se reduzcan también en un 20% sus salarios los ejecutivos o las máximas autoridades del gobierno, ¿no? Que son como 5 mil, dicen ellos, ¿no? Que están ganando por encima de 15 mil bolivianos. Que se reduzcan todos en un 20% y nos reducimos los diputados y senadores en un 20%. A ver, si es el planteamiento que se ha hecho en las pasadas horas por parte de los diputados opositores Juan José Manuel Lormachea y Luciana Campero, que presentaron un proyecto de ley de modificación, un proyecto de ley, sí, de modificación de escala salarial para reducir los sueldos en un 20%, no solo de los legisladores, sino de todos los funcionarios públicos a nivel central que perciban un salario mensual superior a 15 mil bolivianos. Estamos presentando un proyecto de ley para reducirnos el sueldo, un 20% como diputados y senadores. Hacer lo contrario de lo que se aprobó hace unos, hace algunos días, dicen, de aumentar el sueldo. Queremos que se reduzcan los sueldos en el Parlamento y, ojo, también en el Estado. El alcance de este proyecto es para varias autoridades jerárquicas de nuestro país, dijeron. Campero explicó que el objetivo es reducir el salario de las autoridades jerárquicas, es decir, presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, diputados, senadores, magistrados, procurador, defensor, comandante de las Fuerzas Armadas, comandante de la Policía y a todas las autoridades jerárquicas que reciban un haber mensual mayor o igual a 15 mil bolivianos. Además, los legisladores de Comunidad Ciudadana también indicaron que el dinero de la reducción salarial debería destinarse principalmente al sector sanitario del país. Estiman que hay más de 5 mil, 5 mil autoridades jerárquicas a quienes se podría reducir este salario. ¿Qué tal? Ahí está, 20% de reducción de salarios, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, pero además en todo el Poder Ejecutivo, que son como 5 mil funcionarios que estarían ganados según este proyecto de ley presentado por estos diputados por encima de los 15 mil bolivianos. Todo el que gane por encima de 15 mil bolivianos, 20% de descuento salarial es la propuesta que hacen estos diputados de Comunidad Ciudadana. Pero, a ver, ¿y cuánto ganan las autoridades jerárquicas del Poder Ejecutivo de nuestro país? A ver, vamos a ver estos cuadritas. Y entramos en razón. A ver, lo vamos a ver ahora. Ahí está. El presidente del Estado, Guizarse Catacora, gana 24 mil 281 bolivianos. 24 mil 251 bolivianos. 24 mil 251. No es uno de los salarios presidenciales más altos de Latinoamérica, sino que está entre los más bajos. Queda claro, el vicepresidente gana 22 mil 904 bolivianos. Casi lo mismo que un senador o que un diputado. Eso es lo que gana David Choquehuanca. Lo mismo que un senador o diputado. 100 pesitos, 200 pesitos menos. El ministro gana un ministro de Estado. Son aproximados, o sea, desde el ministro para abajo. Presidente, vicepresidente, no recibe ningún incremento salarial. El ministro gana 21 mil 566 bolivianos. Un viceministro, cerca de los 20 mil 210, más o menos, dependiendo del ministerio, entendemos. Un director general, aproximadamente 19 mil 535 bolivianos. Un jefe de unidad, 19 mil 476 bolivianos. Bueno, son algunos aproximados de los salarios que ganan algunas de las autoridades del poder ejecutivo de nuestro país en los diferentes ministerios. Presidente y vicepresidente no han recibido incremento salarial en los últimos años. Ministro, viceministro, directores, jefes de unidad. Sí, bueno, pero ahí está. Esos son los salarios. De hecho, que un ministro, un ministro, a ver, de acuerdo a esta tabla, termina ganando menos que un diputado y que un senador. Pero lo que establecen o lo que solicitan diputados o lo que plantean diputados de la oposición es que se baje un 20% a todos los que ganen por encima de 15 mil bolivianos en este país, incluidos fuerzas armadas, incluida la policía. A ver, ahí está la propuesta y vamos a ver qué ocurre en los próximos días.